La colaboración de Y te escuchamos con muchísimo gusto Arturo, gracias por estar con nosotros, Arturo González, periodista, con esta colaboración y seguro que te escuchamos hablar de cómo gestionar la metrópoli lagunera. Además, es un tema que está vigente, está muy actual precisamente por lo que significa metrópoli laguna y deseosos de escuchar tus reflexiones al respecto. Arturo, bienvenido, buen día. Buenos días Marcela, buenos días a todo el auditorio. Sí, el tema de la zona metropolitana de la laguna, como muchas otras zonas metropolitanas, pues inspira muchas reflexiones y sobre todo por la necesidad de encontrar soluciones en conjunto y pues por la peculiaridad que tiene nuestra metrópoli, que es estar dividida por dos estados, además, obviamente, de estar dividida por varios municipios. Y bueno, la reflexión hoy va un poco más sobre la gestión o el modelo de gestión metropolitano. Hace dos semanas platicábamos sobre la necesidad de repensar el fenómeno de la metropolización desde una perspectiva en sí local, atendiendo a las características de esta región, pero también sin perder de vista que el fenómeno de la metropolitana es un fenómeno global y que por lo tanto merece una vinculación desde la perspectiva local, pero siempre pensando en que hay un paraguas global sobre este fenómeno. Bueno, hoy más bien quise tomar la ruta sobre cuáles son los modelos de gestión que se han experimentado en algunas de las soluciones propuestas a problemas específicos de la zona metropolitana y cuáles pudieran ser los modelos que más funcionen para la laguna. Lo primero que hay que decir es que la laguna ha pasado de ser una región con vínculos directos y raíces profundas del campo a una región ya muy urbanizada y con vínculos prácticamente solamente con la ciudad. ¿Por qué comentó esto? Las últimas dos generaciones, si pensamos bien cómo han sido constituidas, pudieran ser las primeras dos generaciones de esta región que en su mayor parte poco o nada tienen que ver con el campo y que han crecido, que han desarrollado dentro de un entorno eminentemente urbano. No así generaciones anteriores que todavía contaban con una vinculación con el campo por su labor, por su origen, porque la ciudad no estaba todavía completamente urbanizada. todavía encontrábamos dentro de la ciudad zonas, digamos, semi-rurales. Y hoy vemos que esta zona de 1.2 millones de habitantes es una sociedad urbana completamente constituida. Y esto da una perspectiva diferente a quienes habitamos esta región, sobre todo las generaciones más jóvenes, que pues pocas referencias tenemos respecto a la vida rural o al campo propiamente. Y esto nos lleva a tratar de definir muy bien cuál es la dinámica y este nuevo sentir de identidad que tienen los habitantes de la zona metropolitana. Ya no es nada más el ser lagunero como esta comarca, esta región, sino también, sobre todo los habitantes de Torreón, Matamoros, Gómez, Palacio y Lerbo. Es ser, digamoslo así, y valga la expresión, metro laguneros, es decir, laguneros habitantes de una zona metropolitana. Yo creo que eso da un matiz diferente y una visión distinta. Oye, Arturo, déjame interrumpirte porque esto que estás diciendo me parece muy importante. Pero es que, ¿en qué momento dejamos de pensarnos así? Yo creo que generaciones atrás ni siquiera considerábamos que una cosa eran los laguneros de Durango y otra los laguneros de Coahuila. Éramos laguneros y ya en la definición de laguneros, la inclusión de todos en esta visión de que, sin decir que era una metrópoli ni mucho menos, pero decir Lerdo, Gómez, Torreón, Matamoros, La Hualilo, somos uno. Entonces, ¿en algún momento funcionó esto de divide y vencerás? Sí, yo creo que hay que verlo como en dos partes. Una parte es el fenómeno de la urbanización creciente. Creo que las generaciones anteriores contaban con esos vínculos todavía con el campo, con la zona rural, y hoy esos vínculos se han ido perdiendo por un fenómeno de urbanización, básicamente. Pregúntenle a los jóvenes que habitan la zona metropolitana qué referencias tienen respecto al campo, y la gran mayoría no tendrán muchas raíces sobre la zona rural. No, no sé lo que es nadar en una pila de agua, ver el chorro de agua salir de una gloria. Y es natural. Por supuesto, y eso es muy natural que ocurra. ¿Por qué? Porque son generaciones urbanas completamente. Estudian, trabajan, se divierten, se desarrollan, conviven, comparten todo en la ciudad. Y van creando un imaginario urbano que poco tiene que ver con el imaginario en el que crecieron nuestros abuelos, no, aquí en la laguna. Es por una parte. La otra parte también creo que tiene que ver con esta cuestión política, en donde las dinámicas electorales, las dinámicas de grupos de poder, pues han tendido como a marcar esa diferencia, sobre todo en los tiempos de realización de programas y obras, en el caso de la laguna de Urango y en el caso de la laguna de Coahuila. Pero me refiero específicamente a la zona metropolitana, en donde se va creando ese nuevo imaginario de identidad. Sí, somos de Torreón, sí, somos de Gómez Palacio, pero también somos parte de una misma manchupada. Yo creo que eso es, al final, lo que termina pesando, y es hacia donde nos lleva la necesidad de buscar cuál es el mejor modelo de gestión. Y en el panorama podemos ver tres, al menos, que se han ido aplicando o experimentando. Uno de ellos es el de la gestión desde el gobierno federal, muy vinculado a lo que vivimos en el régimen de partido de Estado en el siglo XX, en donde desde el centro de la república, desde la capital, pues se dictaban todas las directrices que tenían que seguir los estados y zonas como la laguna. Y las decisiones se tomaban principalmente desde ahí y los gobiernos de los estados simplemente obedecían a lo que decía el presidente de la república. Así se tomaron muchas decisiones en la comarca lagunera y la más reciente de ellas, con esta visión desde el gobierno federal, es la creación del mando especial de la laguna, esta comandancia militar que coordina todas las instituciones policiales para bajar los índices delictivos luego de la peor ola de violencia que vivió en la región. Y bueno, podemos ver que hay un resultado positivo a cierto punto, pero limitado también, que yo creo que es una de las grandes desventajas. La ventaja de este modelo de gestión desde el gobierno federal es que por la autoridad jerárquica que tiene ese gobierno y las capacidades y los recursos, pues puede servir como el que dé el manotazo en la mesa para que las otras autoridades y los otros niveles se sienten a ponerse de acuerdo y a trabajar sobre un mismo objetivo. ¿Cuáles son las desventajas? Pues una de ellas es que, como lo vimos en el caso del mando especial, pues sí se logró atacar la superficie del problema que era el índice delictivo, pero no se ha llegado a atacar el fondo, es decir, la raíz de la inseguridad propiamente. Y la otra desventaja es, bueno, que las decisiones se toman a mil kilómetros de distancia de esta región. Ese es un primer modelo de gestión metropolitana. Otro modelo de gestión que también lo hemos visto aplicado aquí a la comarca es el de la preeminencia de los gobiernos estatales. Y, bueno, el principal ejemplo de ello está el sistema de transporte metropolitano, necesario y urgente, transporte metropolitano que baja el recurso federal del fondo metro y es administrado por los gobiernos estatales. Ya vemos que hoy todavía, después de tres o cuatro años, no hay fecha para el arranque y la obra en su conjunto pues no tiene ni pie ni cabeza, ya que a lo mucho, si bien nos va en dos mil veinte, vamos a poder tener un sistema de transporte metropolitano solamente del lado de la laguna de Bóvila y no de la laguna de Durango. Entonces nada más un sistema de transporte metro, porque no está completo. Sí, exactamente. Está totalmente a medias. Entonces es una falacia eso de hablar de un transporte metropolitano. Exactamente. No se puede hablar de un transporte metropolitano si no incorpora al menos a estas cuatro ciudades. Y lo ideal tal vez sería pensar más de un sistema metropolitano, un sistema regional o un sistema metropolitano y complementado por un sistema regional de transporte que beneficie también a Madero, a Tlalhuello, a San Pedro, y además las otras pequeñas ciudades que tiene esta región. Pero bueno, pensemos nada más en el sistema de transporte metropolitano. Y si revisamos el uso que se ha hecho del fondo metro, podemos entender que termina imponiéndose la lógica, los intereses de las capitales estatales en la operación de esos recursos. Y no hay un interés por atender las necesidades o los reclamos de esta región. Entonces, ese modelo de gestión al menos ha dado muestra de ser más limitante que resolutivo. Y un tercer modelo sería el municipal en donde los ayuntamientos lleven la voz cantante que sean ellos dado que son el nivel de autoridad más cercano a la gente quienes tomen las decisiones respecto a la zona metropolitana. ¿Cuál es la gran limitante de este modelo? Bueno, que el municipio es el nivel que cuenta con menos recursos propios para ejecutar planes y obras y depende enormemente de los recursos que vienen del Estado y principalmente de la Federación, lo cual le da poco margen de maniobra. También vemos que tienden a estar metidos en una dinámica electoral que, siendo la región lagunera una región en donde casi todos los años hay elecciones, pues difícilmente llegan a ponerse de acuerdo y cuando logran ponerse de acuerdo como lo vimos hace tres o cuatro años con la homologación de ciertos reglamentos, pues fue solo un momento y después vinieron otras autoridades y cambiaron esos reglamentos y ahora nuevamente están divididos y están cada quien por su cuenta, ¿no? Esto nos lleva a pensar en la generación de un modelo de gestión metropolitana distinto, algo que pudiéramos ver similar a lo que ocurrió en Bilbao o allá en España o en Guadalajara aquí en México, ¿no? Con la creación de instituciones descentralizadas pero en la que puedan formar parte las distintas autoridades pero también y sobre todo muy importante los otros sectores de la sociedad que son iniciativa privada, sociedad civil y sectores también populares. Estos organismos y eso es bien importante deberían contar con una capacidad de solución, una capacidad de toma de decisiones vinculantes. Si no hay toma de decisiones vinculantes en estas instituciones pues poco se va a poder hacer, poco se va a poder avanzar. La idea es de que estas instituciones son las que marquen la pauta de todas las autoridades para ejecutar los programas y las obras que se requieren para resolver los problemas de la zona metropolitana y al final la creación de estas instituciones tiene que ver con dejar de pensar a corto plazo, superar la visión corto plazista y trascender hacia el largo plazo sobre todo poder generar proyectos que vayan más allá de las administraciones estatales, municipales y federales. Ciertamente, pero escuchándote hablar de todo esto creo que es bien importante que a la par que se define el modelo de gestión creo que debe haber un esfuerzo extraordinario dadas las características de las nuevas generaciones de crear este sentido de identidad lagunero y no porque quieras separarte porque luego cada vez que hablamos de lagunero pensamos en separatismo y no necesariamente es así, lagunero es una forma de vida es una identidad es una manera de entender el día a día de vivir las talvaneras de vivir las sequías de transitar de la actividad agropecuaria a la actividad industrial de tener más universidades eso es ser lagunero en términos prácticos pero yo creo que y sin demeritar los esfuerzos que se pudieran haber hecho creo que no hay este sentido de identidad tan arraigado como lo había antes no hay como este proyecto común que se llama Metrópolis ahora y entonces tendrán que hacerse esfuerzos como para que nos demos cuenta el valor que tiene la laguna para cada uno de nosotros y esto no lo estoy diciendo de memoria lo platiqué con el arquitecto Toshot recientemente que bueno él está impulsando desde su competencia un esfuerzo que tenga que ver con esto de la promoción de la identidad y creo que todos tendríamos que reflexionar y meditar al respecto Qué interesante lo que comentas Marce porque sí es transitar de esta simbología cultural que aflora de pronto ¿no? con un partido de fútbol con una avenida del río Nazas con la visita al cerro de las Noas todos esos factores como simbólicos de identidad con la comida ¿no? las gorditas todos estos elementos gastronómicos tan laguneros ¿no? que presumimos mucho con todas las calorías que tienen ¿verdad? pero bueno lo sabroso que son y sobre todo por el sentido de identidad ¿no? creo que tenemos que transitar de esa simbología cultural a esto que tú dices del sentido de pertenencia yo creo que en dos vertientes una pues sí la zona metropolitana como cabeza de una región como capital digamos entre comillas de una comarca mucho más grande y mucho más diversa donde todavía hay un componente importante rural y que bueno juega un papel relevante en materia económica sí como esta cabeza como esta punta del arco de la región pero también como una entidad urbana que a la vez que representa grandes oportunidades para quienes habitamos aquí o para quienes vienen en busca de una mejor vida también representa un problema en términos de la cantidad de recursos que absorbe y la contaminación que genera y en virtud de eso o sea de asumir los pros y contras que tiene esta zona metropolitana pasar al compromiso de esa participación para transformar la realidad de la zona metropolitana es decir dejar de estar nada más vanagloriándonos de aquello que resulta simbólico y comenzar a tomar la rienda de esta zona y llevarla a un mejor puerto yo creo que ahí está creo el gran reto que se nos plantea ahora que estamos hablando de la zona metropolitana exacto muy bien Arturo pues muy interesante muchísimas gracias por traernos el tema nos dejas punto de contacto claro que sí nos leemos en twitter arroba argonzaga muchísimas gracias muchísimas gracias a ti